El cambio climático en Guanajuato es evidente en la entidad ya que las temperaturas han incrementado entre 1.7 y 1.11 grados centígrados, pero no solo esto, también los cambios hidrometeorológicos extremos, porque se presenta una alta temporada de sequía y después llegan lluvias torrenciales, extremas, que generan inundaciones. Esto de acuerdo al último estudio de prospectiva climatológica que realizó la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la ESMAOT, el año pasado y salieron los resultados en este 2023. María Isabel Mantilla, titular de la ESMAOT, comentó que la investigación arrojó que la presencia del cambio climático en Guanajuato es evidente al tener un incremento de temperatura en comparación con años anteriores. Agregó que los datos de este análisis coinciden con el informe del IPC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Mantilla comentó que el cambio climático también se refleja en las Islas de Calor, que son municipios que cuentan con una plancha mayoritaria de concreto, que es el caso de León, donde hace falta más áreas verdes. Actualmente, de la manera que la Secretaría mitiga algunos de los efectos del cambio invernadero, es por medio de las emisiones de carbono, que es a través de los centros de verificación. Sustentabilidad energética, que tiene el objetivo de instalar energía fotovoltaica, así como calentadores, entre otros.